Amigos, nos divertiremos con un juego superior de carros llamado Mega Ram Stuncar Extreme 3D en su capítulo número 3, así que arranquemos con nuestras carreras fenomenales. Para este nivel número 13 del capítulo número 3 de este juego maravilloso, estamos utilizando y estrenando a la vez este auto deportivo de color blanco con franjas rojas, así que manos a la obra amigos, a conducir de una forma responsable y seguramente de esa manera lograremos superar todos los niveles en el primer intento. Y por supuesto, evadir todos los obstáculos que ofrece esta pista maravillosa y espectacular, con vistas impresionantes que disfrutaremos durante el recorrido y trayecto de estas pistas maravilloso. Encontramos en este momento en una pista de madera. Ups, no, lamentablemente ya hemos caído al vacío así que lo intentaremos una vez más. Esperemos que en este segundo intento logremos superar la misión número 13, lo que justamente les indicaba amigos que debemos de manejar con mucha responsabilidad, ya que de lo contrario pues seguramente nos sucederá lo mismo que faltando muy poco en el primer intento caímos al vacío. Que no deseamos que vuelva a sucedernos lo mismo, para ello debemos de estar totalmente concentrados. Desde arriba es donde venimos descendiendo amigos, cada vez nos encontramos mucho más baja, así que continuemos acelerando a toda velocidad. Vamos para el lado izquierdo, perfecto. Estamos realizando un trabajo fenomenal en la conducción de nuestro auto deportivo y por supuesto superando todos los obstáculos que ofrece esta pista maravillosa y espectacular. Vamos amigos, esperemos poder superar esta misión número 13, ya que podemos observar detenidamente, es muy extensa. Vean todos estos cubos de madera que los estamos lanzando al vacío, no los estamos lanzando al vacío, simplemente los estamos quebrando para ver si contiene algunas monedas, pero lamentablemente la mayoría de estos cubos de madera se encuentran vacíos. Ahora un regalo de 100 puntos, perfecto. Una moneda más, sí, maravilloso amigos, por momento a pesar de que nos encontramos acá arriba, logró alcanzar 146 kilómetros por hora. Es sorprendente amigos, nos encontramos en una pista aérea, repleta de muchos obstáculos y muchas curvas, pero sin embargo, pues ahora sí, ya tengo mucha más experiencia en la conducción de nuestro auto y mucha más confianza. Eso me permite alcanzar 146 kilómetros por hora. Vean la cantidad de cajas que contienen varios puntos amigos. Ya los he recolectado y ahora sí, continúo avanzando a toda velocidad, desde que logro visualizar ya la parte final, por fin, ya que es una pista demasiado extensa. Una moneda más, ya la he recolectado, dejé atrás un regalo, así que para ello también he tenido que regresar amigos. Ahora es momento de acelerar. A pesar de que nos encontramos en una rampa gigante, afortunadamente acelere y he logrado salir sin regresar y por supuesto sin tomar mucho impulso. Esta es la ventaja de este auto espectacular. Perfecto, ahora sí, he logrado completar la misión número 13 con un recorrido extraordinario. Para el nivel número 14, vamos a cambiar de auto amigos. Estamos estrenando este auto deportivo de color negro con franjas de llama de fuego. Así que, ahora vamos a realizar un salto maravilloso. Perfecto, este salto ha sido majestuoso amigos. Ahora debemos de tener mucho cuidado, ya que nos encontramos pues acá en esta área donde podemos hacer barque varios cubos y por supuesto varias cajas que contienen demasiados puntos. Ya los estamos recolectando todos amigos, debemos de apresurarnos y hacerlo lo más rápido posible, ya que sabemos perfectamente pues que el tiempo avanza rápidamente y no se detiene. Afortunadamente pues contamos con un tiempo pues prudente y estimado para poder culminar esta misión número 14. En total nos resta solamente 7 minutos y 12 segundos. He dejado algunas cajas atrás amigos, ya que no puedo perder mucho más tiempo y debo de apresurarme. Perfecto amigos, esta misión número 14 ha sido mucho más corta que la misión número 13. Ahora vamos a recorrer la misión número 15. Para ello vamos a estrenar un nuevo auto. Es este auto deportivo de color negro con franjas de color verde que le da un toque fantástico y fabuloso a este auto que estamos estrenando justamente para la misión número 15. Acá pues también tenemos algo diferente a la misión número 13 y número 14, es que contamos con muchas estrellas. Ya la estamos recolectando, ahora muchas cajas que contienen varios puntos, perfecto. Vean amigos la cantidad de cajas que estamos recolectando. Vamos, muy bien. Cada caja contiene 100 puntos, estamos recolectando la mayor cantidad de cajas posibles. Vean estos balones gigantescos, son mucho más grandes que mi auto. Pero sin embargo, afortunadamente no tienen un peso muy grande, es por ese motivo que los he logrado lanzar fácilmente al vacío. En este momento me resta solo tiempo, 8 minutos y 8 segundos. Un salto majestuoso amigos y el aterrizaje aún mucho mejor. Nuevamente una plataforma donde contamos muchas cajas, que ya sabemos perfectamente que contienen 100 puntos cada caja. Es por ese motivo que los estamos recolectando todos. Perfecto amigos, vamos a acelerar a toda velocidad. Una nueva plataforma donde podemos encontrar nuevamente muchas cajas. Sí, sorprendente. Cada caja contiene 100 puntos amigos, así que los estamos recolectando todos para posteriormente canjearlos. Y de esta manera obtener nuevos vehículos, justamente como este auto que estoy conociendo para la misión número 15. Que es un auto maravilloso y espectacular. De hecho, pues los 3 autos que he estrenado para este capítulo número 3 han sido el primero. En la misión número 13 estrené un auto deportivo de color blanco. En la misión número 14 un auto deportivo de color negro con varios stickers de llamas. Y para esta misión número 15 estoy utilizando este auto deportivo de color negro con franjas verdes. Muy bien, he completado la misión número 15 y con un recorrido extraordinario. Para la misión número 16 voy a utilizar el mismo auto amigos que utilicé en la misión número 15. Así que me gustaría saber cuál de estos 3 vehículos que llevo utilizando en el capítulo número 3 es su favorito. Para ello me lo pueden indicar en la caja de comentarios. Mi auto deportivo favorito hasta el momento es este auto deportivo de color negro con franjas verdes. Ya que me ha adaptado fácilmente a la condición y por supuesto alcanza velocidades extraordinarias. Es un auto muy ligero y muy fácil de manejar. Así que para ello estoy recorriendo el nivel número 16 con este mismo auto que utilicé en el nivel número 15. Sí, me ha gustado demasiado y es un auto deportivo muy veloz. Ven amigos, una gran cantidad de monedas. Nuevamente muchas cajas ya las estoy recolectando. Afortunadamente pues se encuentran en línea recta. Eso me facilita mucho más poderlas recolectar. Ven estas cajas de madera que prácticamente no contienen nada. Simplemente están acá para poder reducirnos la velocidad. Para ello pues lo estamos destruyendo lo más rápido posible. Y por supuesto estas cajas sí contienen 100 puntos cada una de ellas. Ya las estoy recolectando. Perfecto. He terminado de recolectar la mayor cantidad posible de puntos que se encontraban en esta plataforma. Ahora sí ya he logrado completar la misión número 16. Y con esto prácticamente llegué al final de este videojuego. Donde he estrenado 3 nuevos autos para el capítulo número 3. Así que los espero en mi próximo videojuego. Hasta luego amigos. Gracias. 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 Gracias.